El huracán Florence, considerado extremadamente peligroso y la peor tormenta que afecta la zona en décadas, sigue su paso hacia Estados Unidos y amenaza con provocar grandes olas e inundaciones en áreas costeras de Carolina del Norte y del Sur. Florence tenía vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora y se desplazaba en una trayectoria que mostraba que su centro probablemente golpearía la costa sur de California del Norte el viernes próximo, informó el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. Los datos del Centro Nacional de Huracanes mostraban que la tormenta se acercaba a la costa, trayendo consigo días de fuertes lluvias que podrían dejar intensas inundaciones desde Carolina del Sur a Virginia, donde algunas áreas podrían registrar hasta 40 pulgadas de lluvia. Se pronostica que los primeros vientos de fuerza de tormenta tropical alcanzarán al menos 39 millas por hora, llegarían a la región el jueves con el centro de la tormenta entrando a la costa el viernes. Notimex.